hola flojuras me acabo de despertar una siesta y me desperté con muchísimo calor pero no calor común estaba temblando en este colchón porque tiene su olor, porque hacía mucho calor vamos a tomar la temperatura porque estoy fatal no se, tengo un cansancio extremo un cansancio extremo, que no lo puedo comparar con nada tengo miedo de que sea dengue porque nos picó muchos moquitos cuando estuvimos en el campo así que no se, voy a tener que ir al hospital o algo porque me siento fatalísimo tengo muchísimo sueño tengo muchas ganas de vomitar también los watts alguna vez veo algún hotel a Rodinger me puede decir los síntomas que falta, vale, bueno apenas puedo agarrar la cámara para registrar esto porque creo que sería la primera vez que sucede si es que llega a hacer eso y vamos a registrarlo, vale yo estaba durmiendo acá, me agarró un montón de frío, de chucho y me desperté temblando, quería una frazada fui y saco una frazada polar de mi ropero y seguí durmiendo como un bebé tapado hasta la cabeza que desastre no pero es lo que pide en mi cuerpo y según yo estaba descansando bien me desperté todo se me movía todo, ganas de vomitar no tengo 39, 200, es muy muy alto no puedo llegar a los 40 es una locura voy a tener que ir aunque no quiero me voy a pedir un baño con agua fría y voy a salir no me quedé otra bueno, ya estamos bañados y nos vamos a ir al primero a la salita que está cerca de casa ya son las 7 y 30 de la tarde se supone que tendría que estar más frijito pero tengo 39, 100 de fiebre mirá lo que está clínica toda verde con la salita recién me acaba de ver una enfermera me pesó, me vivió platicamos acerca de estos días y ahora me han llevado con un doctor así que vamos a ver qué pasa, espero que me pongan algún inyectario porque me arden los ojos de una manera tengo un cansancio lo bueno es que ya si? un minutito un calor de los ojos tengo mucho cuando me tomaron la temperatura tenía 38 o no? cuando salí de casa tenía 39 donde bañé 39, 200 bajo 100 ahora va a quemar porque se me da una y hace mucho calor hoy día no se cuantos grados tenemos no se cuantos grados no se cuantos grados y luego necesitan un medicamento para tomar cada 8 horas en 24 horas tengo que levantarme y ahora me van a poner un inyectable que me van a poner un inyectable para mejorar la quebre y todo eso bueno hoy es el segundo día de toda esta cuestión hoy obviamente estoy mejor de ánimos yo creo que se llega a veces en la cámara ayer no había nada de ánimos para para prender la cámara y grabarlo pero era consciente del malestar y de lo que podría llegar a pasar sé que hay muchos casos en Jujuy del dengue hay más de 800 casos y sumando cuando fuimos a la salita obviamente hay cosas que no podía grabar porque a ver no quiero andar molestando con la cámara a los profesionales de la salud por eso es que como que habían por partes nada más hay una cosa que me dijo muy fuerte el doctor que aparte de los síntomas que vengo teniendo de que si no me hidrato si no me recupero en estos 7 días puede llegar a empeorar el tema de que si llega a ser dengue te pueden llegar a sangrar los ojos y las encías eso ya es muy grave inclusive puede llegar a ser fatal investigando yo por internet descubrí también de que si te llega a picar este mosquito del dengue por segunda vez y te vuelve a dar dengue las probabilidades de lo que le acabo de decir más probables hay muchas más probabilidades de que te pase se agrava más y porque estoy haciendo un video de esto porque me parece muy interesante hablar del tema ya que no hay una cura como tal mi sobrino me dijo ayer o esta mañana en forma de che hay una vacuna que es para dengue sale 125 mil pesos querés que querés que te compre la vacuna y así y yo ahora como yo tanto va a ser la cura así que bueno como tal no estamos tan seguro o sea no estamos 100% seguros de que sea dengue por los síntomas sí hoy les voy a comentar como me desperté ya no tengo fiebre por ejemplo me duele muchísimo lo que son los ganglios acá en esta zona hasta acá abajo todo esto hasta acá cerca de la oreja y hace un rato palpándome me doy con que si me acerco más a las encías acá también me duelen las encías es muy molesto es muy molesto por alguna razón eso calma un poco el dolor y bueno en teoría ahora mismo ustedes me ven normal todo así pero me sigue agarrando como una especie de mareo no sé si ustedes alguna vez se embriagaron y se mueve todo un poco bueno así estoy actualmente y en ocasiones tengo muchas ganas de cerrar los ojos o sea me siento muy cansado siento que se calientan los ojos así que bueno como ayer comencé el video me vieron como de un ángulo desde abajo porque tengo un colchón acá en el suelo ha sido un calor terrible ayer hoy se despertó nublado entonces me permitió un poquito más estar descansar más tranquilo un poco de hormigueo en los dedos de la mano y de los pies también otro de los síntomas que tenía el doctor me dijo que hoy día me hidraté con esto me dio son sales de rehidratación oral para diluirlo en un litro de agua tengo que hacer hervir el agua y después agregarlo ahí e ir tomándolo de a poco durante el día también me compré dos botellas de Gatorade para tener durante cuando me des sed y así y tengo que tomar pastillas de Tafirol durante 8 horas y me dijo que no me medique con ninguna otra cosa más así que bueno algún dato que ustedes tengan que sepan de que es lo que me pueda ayudar en este caso con todo este tema lo voy a estar leyendo en los comentarios así que bueno esta es la actualización del segundo día y espero estemos mejor bueno me eché un asiento hoy en la tarde tranqui nada fuera de lo normal igual no suelo hacer si esta eso si que no es normal quiero contarles que vine recién a la cocina porque tenía un hambre son casi las 11 de la noche les comento que me estuve estuve editando el blog del Carmen ahora yo realmente ya estoy disponible en el canal cuando ven este video vine para acá a la cocina porque tenía mucha hambre y agarre para comer una pizza y porque estoy registrando esto ahora porque al comerla siento que me duele toda la boca toda la boca los dientes las encías o sea así como no sé vienen todos los dientes hago un mordiscón mastico y me duele mucho entonces me fui a lavar los dientes recién porque me dolía demasiado dije WTF y no es que me estaba doliendo hace una semana hace unos días no para nada eso ya me empezó a preocupar más lo que sí sentí un poco de molestia cuando tomé la vida eléctore más temprano pero pensé que no sé que se iba a ir lo que se yo la verdad que está muy raro me está abriendo toda la parte del cuello toda la parte del cuello me está abriendo toda la boca supongo que serán algunos de los síntomas de esto así que esperemos que que vamos bien ahora a las 12 de la noche tengo que volver a tomar la pastilla para la cabeza para el menudo de fiebre y nada a seguir hidratándome casi todo el día no comí nada recién ahora voy a comer otra vez estuve a base de agua y gatorade así que tratando de hacer las cosas bien pero se ponen difíciles por por momentos buen día flojuras o algo así me desperté con un dolor de cuerpo frutal miré mucho el cuello además me estuve dobrando toda la mañana estuve despertado hace 2 o 3 horas me gare toda la boca la cabeza el dolor fatal y tengo mucha sed así que ya me mediqué ya me vi pastilla apenas me desperté yo tenía que tomar las 9 de la mañana y ahora voy a ir a preparar el sobre de suero que me dieron en la salita para tomar el litro completo el día de hoy perdónenme por estas trazas enserio ya me lavé la cara aunque no parezca estoy pero fatal siento como un pequeño mareo siento como tendría toda la cara hinchada aunque yo me bebo ahí estoy bien supongo ya tomé bastante agua ahora voy a cargar otra botella de agua más y servir agua bien temprano para que se temple y ya esté a temperatura ambiente para poder hacer las sales de rehidratación que me dieron a la salita eso es un litro de agua y vamos a agregar esto ahora que se ve rosadito voy a probar ahora a ver que tal es mmm no lo voy a mentir es medio salado pero como que el sabor de fruto rojo es como que lo quiero tapar interesante un modo de shot no queda nada flojuras como están para ustedes esto ha sido un chasquido de dedos un segundo más ya pasaron 17 días desde que empezó todo esto de la enfermedad del dengue en mi cuerpo y vengo a terminar este vídeo para poder subirlo a internet hoy es 2 de abril y pasaron varias cosas en el medio pero no tenía la fuerza suficiente como para terminar de grabar el vídeo y subirlo empeoré en alguna forma empeoré hace 2 o 3 días me empezó a doler todo el rostro empecé a sentir dolor en las encías como les había comentado en todo el cuello pero este olor no cesó me llevó hasta los oídos lo que me provocó problemas al querer dormir día tras día al acostar mi cabeza en las almohadas me dolía pero fatal no puedo decir de poner mi cabeza solamente para descansar tenía que dormir mirando hacia arriba fuimos a la guardia digo fuimos porque mi papá me acompañó estuvimos haciendo fila desde las 8 de la noche había una fila súper larga muchísima gente con casos de dengue y otros problemas también la guardia estaba repleta de casos de dengue no entiendo cómo no ponen la alerta sanitaria allá a nivel nacional como el gobierno o el presidente no está haciendo algo me preocupo mucho no me quiero extender mucho les voy a contar un poquito de cómo fue el tema hasta que me atendieron me atendieron tipo 11 y cuarto de la noche o sea vean todo el tiempo que pasó hasta que fuimos atendidos y quedaba gente todavía para que sigan atendiendo y seguía llegando a la gente de la guardia y bueno cuando llega el momento de que me atienden la verdad las enfermeras estaban cansadas les comenté todo lo que me pasaba los síntomas que tenía me pusieron un calmante y me despacharon a la casa la verdad no estuve contento ni conforme con el con la atención justamente porque necesitaba yo quería hacer algunos análisis quería que me dijeran un poco más acerca al respecto se habían pasado los 7 días de lo que duraba esto del dengue entonces pasaron como 2 semanas y yo estaba empeorando entonces ahora me siento muy contento de que puedo grabar este video y puedo hablarles porque en otro momento solo estoy callado sin poder hablar así que aprecien este video este video es más que nada informativo y para que pueda mostrar yo desde mi punto de vista como fue en mi caso el dengue ok voy a hacer un punto y coma quiero comentar otra cuestión que me pareció súper alertante de que hace 5 días ponele atrás el 28 de marzo que salió una noticia que dicen que el Carmen fue declarado zona roja por el aumento de casos de dengue el sitio justamente en el que yo había ido a pasar un fin de semana con mi familia y donde me picaron los mosquitos entonces todos los lugares donde haya fuco de agua todos los lugares donde haya mucha vegetación hay demasiados mosquitos y hay mucha probabilidad de que te haga redengue yo no entiendo como no están fumigando las calles no entiendo como no están fumigando todos los vehículos para nivel frontera siento que están haciendo la vista gorda y mirando para otro lado cuando esto es algo muy delicado como no hay vacunas para todos en todo el país para que la gente se pueda curar yo tengo entendido que en algunas provincias hay las vacunas gratis como por ejemplo Salta o en algunos pueblitos de Salta en Córdoba pero no están toda la Argentina y siento que esto es una alerta sanitaria gravísima porque la verdad que te hace dar mucho cansancio no puedes hacer tus actividades ya sea trabajar estudiar no sé en mi caso yo no puedo trabajar todo y ha costado mucho tiempo y no sentía ninguna mejora mientras iba pasando los días pasaban los días pero jamás había mejora siempre había dolor de cabeza hasta el día de hoy tengo dolores de cabeza y toda la cara me duele entonces este video es informativo es un video en el que quiero mostrar mi punto de vista y que las personas que todavía no tienen dengue o que están pasando por el dengue y no saben cómo mejorarse puedan también ver estos puntos de vista para saber qué hacer y qué no hacer hice un posteo en mi cuenta de facebook en mi fanpage donde somos más de 15.000 personas y la verdad que hubieron un montón pero un montón de comentarios de gente que ya tuvo dengue gente que está teniendo dengue actualmente y hay algunos que te dan algunos tips como para que los sobrelleves mejor hay algunos que que recomiendan algunas medicaciones naturales ancestrales porque vienen de sus abuelos y así uno de los ejemplos que voy a mencionar en este video que me parece que está funcionando pero no lo avala la ciencia digámoslo así la infusión de hojas de papaya al parecer hierven eso en agua en un litro de agua varias hojitas de papaya y van tomando a poco la infusión durante el día te calma los síntomas del dengue voy a dejar el posteo para que lo lean acá en la descripción si es que alguien tiene alguna duda pueden leer los comentarios de diferentes personas y también ustedes pueden puedan dejar su opinión de sus casos personalmente y bueno dejo por terminado este video al menos en youtube y en mi cuenta de facebook para que ustedes analicen y vean lo que está pasando actualmente porque siento que nadie está tomando esto en serio no se están moviendo no siento que las entidades de cada provincia se estén moviendo o a nivel nacional e internacional así que bueno flojuras yo en este video lo voy a estar leyendo si tienen alguna recomendación para darme a mi y entre todos nos podamos recomendar como sobrellevar esto del dengue como mejorarnos voy a estar leyendo los a todos compartan este video con sus amigos y familiares y yo lo voy a estar viendo a ustedes en un próximo video espero pronto estén bien no se olviden de usar repelente no se olviden de ponerse espiral cerca no se olviden de fumigar si tienen un patio y espero pronto estemos todos bien y esto no crezca más y más en el tema de casos y fallecimientos en todo el país gracias flojuras por ver este video nos vemos en un próximo video espero que tenga otra energía más positiva